Volaron los pavos reales rumbo a la sierra Mojada mataron a Lucio Vázquez Por una joven que amaba A las once de la noche estaban Lucio cenando Llegaron unos amigos Para invitarlo a un cuandango Corrido de Lucio Vázquez Su madre se lo decía Me lo avisa el corazón No vayas Lucio a ese baile Cuídate de una traición Montaron en sus caballos rumbo a la sierra Mojada donde se hallaba la joven Que Lucio tanto adoraba Cuando llegaron al baile El Lucio no quiso tomar Uno le brinda una copa Y otro le quedaba un puñal Luego que ya lo mataron Le echaban tierra en la boca No es lo mismo ver morir Como cuando a uno le toca Volaron los pavos reales rumbo a la sierra Mojada mataron a Lucio Vázquez Por una joven que amaba